hola qué tal cómo está bien bien está hablando de mí de y si es bien que el niño me admira a mí porque si es trabajador me no sé si porque está chiquito como juego pero en todo bien me que todo cuando aguanta un baño no hay todo eso para ya eso de baño nosotros pero los baños naturales aquí baños naturales no nada de eso y aquí arriba arruinamos eso como aquella vez yo quería ir hacia el baño y todo estaba inundado de hombres trabajando se baja y a la cima ya no está la sandillera al palo de limón hasta hasta la entradita y esta acta mexicana que te cuidamos si al mico conoce todos estos caminos estamos aquí en el proceso de la renovación de aquí de la presa esta mesita tan pequeña porque estaba bien chica para qué tipo parque recreativo lo están armando segura es que mire ahorita sólo queremos ver el tamaño este tamaño viene creo que está muy grande como una muestra lo que pasa es que a veces venimos bastante verdad y cuando como a veces venimos bastante verdad aquí caben como 20 si no me equivoco cuál es su idea mejor si no queremos cemento y aquí queremos rústicos naturales y lo que le gusta es esto es esto si no es si no a la norma le ha dicho quien le hizo toda la cocina de cemento yo le mandaba hacer aquí también también pero es que no duran hola yo está ahí pero es que se valen como 1200 y un año lo más ahí vamos a ponerla eso que dice la nadie le tiene razón tiempo he dicho voy a comprar los días pero después me puse a pensar no es que esto está más para algo natural pero le pongan ese techo a ver qué chulada se va a ver claro hija si esto va con tu techo es como una casita es que usted no sabe nada exacto no nada nada pero el que no sabe no lo hace tampoco mire el problema de esto es que el material va a estar muy muy sencilla mire con sólo que esto país la que comer como se hace el problema es que está muy largo si fuera más chiquita sí a mi soporte necesita y medio se la hacemos nosotros no 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 esto no esto no va a durar pero es una muestra no más no dura esto mire alguien malintencionado le da solo así una media patadita está muy pesado está bien pero está bien pesado y prácticamente lo que va a hacer es aguadar más esto no es que las hace más pequeñas yo la pedía así de grande entonces al tener el tramo demasiado largo es todo esto no aguanta porque mucho peso para esto es la misma mi gusto ahora pero yo estoy consciente de que no aguantar porque lleva mucho peso se va a abrir está a mi gusto porque yo así la quiero grande pero tiene que para hacerlo así tiene que ser con madera más gruesa y más fina se sube a alguien arriba no es que no va a durar yo estoy consciente que no va a durar pero por lo menos para la foto y el vídeo va a quedar bien bonito cuando estemos inaugurando no pero en realidad por lo menos vamos a tener el recuerdo o se ríe como el que dice ay ese es mi amor así como hace nano y cuando le dan las bichas a través de buscar como de segunda opción mire que más está ya fundida es normal es por el aceite que lleva la gasolina por eso es normal esto es lo que está quemando que no es corriente corriente hija mire estamos en el proceso de renovación ahí está ya los postes mire donde va a haber luz también también y wifi probables también vamos a poner aquí si wifi también wifi libre como 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 pero esto no aguanta para eso y el hombre ya se va como yo voy a venir con el norte para el norte el problema es que no quedamos sin cortador de sandía y nos quedamos a cortar sandía no no porque sólo con chuy andaba siempre chuy medio sabe pero no sabe como para eso también también nos vamos nos quedamos y hay que manejar la máquina sin invocarla sin darle vuelta no yo lo que más lamento es para que le corte la sandía pero si vamos a comer ahorita ahorita mejor comamos la sandía ahorita al menos yo quiero sandía es que no tomado agua pues en otras palabras no quiero agua más que sandía no se quieran hacer no sé que ya sequía 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 es a la falta de agua pero pero aún como una canícula más o menos que pero sequía es que un lugar en un lugar que no llueva hija ese sequía exactamente que hay pasan sequía y no le damos al agua agua nuestro cuerpo si como dicen los anuncios comerciales dale agua a tu cuerpo no quiere estamos parada hola hola sí sí a ver cuánto dura démosle hagamos negocios mire la ave está planeando poner una recordatoria para que hay que echan la propina mire papá mire papá en el día nosotros si venimos porque venimos cuando venimos a comer así como ahorita que venimos a comer porque venimos a comer porque queríamos venir a comer aquí estando cada calle y todo está por acá venimos yo vengo y con la garza y con la garza a buzón de móvil mire había una cosa hagamos una cosa saquemos de mayor provecho de las carpas azules aquella hay que borrarla y le dejamos nomás una entradita definitivamente no sí 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 no está bien ya con la gana está bueno cómo está suficientemente para salir de agua sí 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 imagínese con la luz mire en aquel poste va a haber una luz en aquel poste va a ver una luz en aquel palo va a ver una luz natural para salud en el pase y en este palo a ver una luz que va a alumbrar por allá y otro aquel que va a lograr por acá la noticia es que va a haber un switch que se puede apagar 6 cámaras es bueno que ponga luz imagínese y se le mete una estilla ya con la luz la va a poder sacar cierto cierto ah por si le sale culebra todos los cambios de poner eso de mover eso y el cariño de comida ¿cuándo? ah no dijo que me quedó con el cariño de comida también un carretón lo voy a conseguir minutero por lo menos usted dijo que nos iba a poner uno de esos que había en Estados Unidos uno que se puede mover y que lleva la comida vaya vamos a tener en cuenta va a seguir el proyecto porque cuando terminó la grama usted nos dijo que también nos iba a poner uno allá también uno allá y uno allá ahí es la grama falta allá lo que quiero es columpios sub y baja pero metálico pintadito bien bonito para cuando le caiga el sol y uno se vaya a sentar ahí para borrar es de las cuatro en adelante hija para la grama donde está la grama para cuál de las cortes en esto la parte de arriba y algo para hacer ejercicio también así como lo que se había en Acapulco ajá y yo creo que le quedara bonito ahí algo así algo así como y una mesa mire y yo creo que estaba ahí que en medio hiciera como una quisiera todo lo que quiera hacer pero que lo hiciera así no grama o holograma sino que con pavimentado no que tienen que ir así no tienen que ir así ajá por eso el columpio no el columpio no pero ya para el gimnasio o la cosita así si se pudiera ajá ahí dicen que es alimentado aquí se había visto una grama rosa por la sombra no se pega la grama es de verdad es de hecho 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 pero no es la misma grama de la china tal vez tal vez pudiera dar pero mucha sombra es de hecho y creo que si serviría bien la grama aquí pero para las culebras también ahora encontramos una grama de culebotas por poquitos y me he trabajado ¿a dónde estaba? a mi hora ahora estamos trabajando a la sala tenía y era de la mala ¿se fue o no? ¿quién fue? ¿culebotas? 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 ¿culebotas?